Hola a todos. Bueno, voy a empezar a jugar al Farming Simulator. Lo he puesto en modo difícil para que sea mucho más realista. Mi idea es hacer toda una historia a base de capítulos. Lo primero que voy a hacer es recoger los tres vehículos que me dan y ordenarlos aquí en la granja. Así que empezamos a encenderlo. Y vamos allá. Vamos allá a ver. Vale, acordé. Se me ha olvidado acoplar el remolte. Empezamos con 15.000 euros. Sinceramente no es mucho. Acoplamos y vamos allá. El remolquito me lo voy a dejar bien por aquí. Desacoplamos. Y vamos a aparcar el primer case aquí. Muy bien. Apagamos el motor. Y nos vamos a por otro vehículo. Venimos a ver qué tal se nos da aquí los tres tractores que te dan. Yo estoy jugando otra partidilla. Que bueno. No son nada del otro mundo. Pero... Vamos a acoplar esto. Y... Vamos a arrancarlo. Y vamos a darnos aquí una vuelta. Voy a poner la silla. Para que veáis dónde está el otro. Este es el que más me gusta realmente. Es el que más me gusta. Es el más... No sé. El más manejable. Yo lo recomiendo. De hecho aquí. Como hay dos cases. El otro está allí. Lo que vamos a hacer es vender uno. Vamos a vender uno. Y... Y veremos qué compramos a cambio. Vale. Vale. Está la bicicleta aliada. Que no me más interesa. Vamos a dejar... Inhalar algo por aquí. Lo desacoplar. Lo desacoplar. Y vamos a dejar este. Esto lo vamos a tener para los tractores. Lo desacoplar. Y vamos a dejar este. Esto lo vamos a tener para los tractores. Lo desacoplar. Paramos el motor. Y... Salimos. Bueno. Vamos a... A pillar la cosechadora. La vamos a guardar también. Que sí. Joder. Con la visita guiada por Dios. Bien. Vamos a cocular esto. Bueno. Yo esto ya... Ya os lo he ido comentando. Ya lo he ido moviendo. Ya lo he ido moviendo. La vista desde la cosechadora no me gusta nada. Principalmente porque no veo nada. No está más así en el caso de la cosechadora. Es una case también. Y bueno. Nuestra estudiación máxima. Tenemos tres campos. Nuestros. Uy. Bien. Guardada. Paramos el motor. Salimos. Tenemos ese. Que está listo para... Segar. Este. Que está para arar. Y finalmente. Donde tienen el otro case. Que sería... El que tenemos listo para sembrar. Eh... Lo que... Yo voy a hacer. Es... Eh... Vender uno de estos case. Porque los dos son iguales. No... No me interesa tener dos. Y... Ahí va. Lo creamos. Vamos a quedarnos con el New Holland. Y con uno de los case. Y... Eh... Y... Creo que me voy a comprar una... Una pequeña grúa... Eh... JVC. Para poder... Comprar... Y... Traer... Pales de semillas. Principalmente. Así que vamos a dejar... Lo de la siembra. Aquí también. Bien guardadito. Pues acoplamos. Y bueno. Este no lo vamos a guardar. Porque vamos a ir... A la tienda. Directamente. Eh... Vamos a venderlo. Y compré la grúa. Y ya así de paso veis... Eh... Como se llega a la tienda. Bueno. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque aquí... No voy a poner ningún accidente. Bueno. Su velocidad máxima es de 42 km por hora. No sé cuánto nos darán. Creo que nos dan unos 20.000 o 25.000 euros por este tractor. Y... 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 Haremos todos estos cartelitos que veis aquí. Eh... Son para hacer misiones. Y haremos misiones principalmente porque... Es bueno hacerlas... Por... Por... El tema de... 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 De dinero. De la base. Como podéis ver. Hemos empezado solo con 15.000 euros. No me va... No me va... Creo que no me va a llegar. Creo que no me va a llegar... Con el dinero. De esto. De la venta del tractor. Creo que no me va a llegar. Así que lo que a lo mejor compro... Si es algún remo el que... Vamos a ver lo que hay principalmente. Y... Y así podemos... Podemos ver. Bueno... L1... Más L3... Se despliega el mapa. Y ahí podéis ver. Vamos a volver a buscar la metienda. A ver... Cambiando ya el carril. Y... Aquí está... La tienda... Donde vamos a vender... Vamos a ver... Que podemos comprar... Ahora... Uh... A ver... A ver... A ver... Vale... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Eh... ¿Qué es lo que tenemos aquí? Eh... A mí me gustaría... Comprar una pequeña grúa... Son 60.000... Son 60.000... Vamos a ver por marcas... Porque vi una... JBC... Creo que era... Que... Sería... Una de estas... Esta sería... Esta sería... Esta sería... Esta sería... Bueno... Como tenemos el banco aquí... Lo que vamos a poder hacer en caso de... Eh... Es... El vehículo se vende aquí... Vale... Se deja aquí... Apaga bien... Salimos... Lo podría haber limpiado... Pero bueno... No pasa nada... Y... Tiene un valor de 16.000... Bueno... Lo vamos a vender... Ok... Y... Lo que vamos a hacer... Es coger un pequeño crédito... Que el banco está aquí... Y... Vamos a... No podemos ni pedir... ¿Por qué? Joder... Porque tenemos un préstamo de 100.000 pavos... Joder... Esto a mí nadie me lo había dicho... Esto sí que es un putadón muy grande... Esto sí que es un putadón muy grande... El problema es cómo volvemos... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... A ver... Podemos alquilarla... Podríamos alquilarla... Podríamos alquilarla... 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 Por cuánto nos sale... Uff... Son 5.000 pavos... Mira... Lo que vamos a hacer... Es... De... Volvernos a patas... Que realmente no estamos muy lejos... Vamos a tardar poquito... Vamos a cruzar... La autopista... Vale... Vamos a... A cruzar... Todo lo posible... Y... Veremos a ver... Si tenemos algo en el silo... Y... En cuanto llegue a los 40.000 pavos... En cuanto llegue a los 40.000 euros... Lo que voy a hacer... Es devolver parte del... Del crédito... Porque 100.000 euros... Es mucho dinero a deber... Y eso no... No puede ser posible... Ahora cruzaremos al campo a través... Que ya estamos aquí cerquita... Vamos a coger... El... El... El case... Y vamos a ver... Lo que tenemos en el silo... Si tenemos... Bastante... Cogemos... Y... Vamos a cruzar... Por aquí mismo... No... Que no se yo... Si con esas... Alala... Como mola... Uff... Las vías del tren... Esto no se debe de cruzar... A ver si podemos subir por aquí... Esto lo sube todo... Bueno... Ya estamos aquí en nuestros campos... Estamos aquí en nuestros campos... Así que... Vamos a coger nuestro remolque... Vamos a coger el case... Vamos a coger el case... Y... Vamos a ir al silo... Wow... 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 Perdóname... Vamos a ir al silo... A ver si tenemos algo... Y podemos conseguir... Nuestro primer... Ingreso... Vale... Lógicamente... Como estamos... En... En el modo complicado... En el modo difícil... Pues... No tenemos nada... Así que... Lo que nos va a tocar... Es... Que... Coger la cosechadora... Y... Cosechar... Todo ese trigo... Intentar venderlo... Y conseguir pasta... Así que... Bueno... Hasta aquí el capítulo de hoy... Si os ha gustado... Os ha gustado darle un like... Y... En... Breve... Tendréis... Otro capítulo de nuevo... Que es una serie... Que a mí me gusta... Y... Si me gusten... Todos los temas de la granja... Os gusta... Bueno... Nos vemos en el siguiente capítulo... Un beso a todos... Un abrazo a todas... Besitos...